Déjame, porque hace un año que no hablamos para romper aquel adiós que nos juramos Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí porque soy de ti y te quiero como antes mucho más Te llamé, porque te quiero todavía porque este amor me atormenta noche y día Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí porque soy de ti y te quiero como antes mucho más Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí porque soy de ti y te quiero como antes mucho más